La Mañana La Mañana Y los dos nos besaremos Y los dos juntos iremos Y los dos caminaremos siempre así Y los dos nos besaremos Y los dos juntos iremos Y los dos caminaremos siempre así Música Al abrazarte y sentir tu cuerpo muy junto a mi Música Música Caminaremos siempre así Música 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 Música